Granito de Esperanza es una campaña que adelanta el Departamento de Policía del Magdalena Medio a través de la Oficina de Derechos Humanos que junto a líderes sociales y otras personas que se han unido a esta loable labor, llevan un poco de alivio a las poblaciones vulnerables. Esta vez con el apoyo de muchas entidades lograron realizar un sancocho comunitario para las personas que se encuentran privadas de la libertad en el Centro de Protección a Personas. Estamos haciendo un sancocho comunitario gracias a una importante gestión desarrollada por el personal adscrito a la Oficina de Derechos Humanos del Departamento de Policía Magdalena Medio asimismo unos líderes sociales del barrio La Esperanza, Iglesia Pentecostal Unida, gremios particulares y asociación de pescadores quienes aportaron diferentes elementos para poder desarrollar esta importante actividad. Para las personas que han contribuido con este solidario gesto mostraron su admiración pero también resaltaron su alegría por hacer parte de esta actividad para ayudar a los demás. En el marco de la campaña Granito de Esperanza, en beneficio de las personas privadas de la libertad, las cuales se encuentran en el Centro de Protección a Personas. Es así que gracias a la vinculación de familias, amigos de Barranca Bermeja y bajo el liderazgo de empresarios del Nororiente se está llevando a cabo esta gran iniciativa de compartir un almuerzo. Muy contento de estar aquí con las autoridades policiales, con el agoniente Incapié y todos los demás señores de la institución de la policía que están muy pendientes a ayudar y a proteger a los señores que ellos en este momento tienen en su responsabilidad como internos. Bueno, es muy placentero estar aquí haciendo el sancocho para los privados de la libertad. Gracias al Señor que Dios nos permitió tocar los corazones de los comerciantes y de aquí a nuestro amigo Incapié que por la gracia del Señor aquí estamos haciendo el sancochito porque hay gente que tiene necesidad. La campaña Granito de Esperanza se continuará realizando en otros sectores de la ciudad por lo que se pide el apoyo de toda la comunidad barranqueña.